¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Qué bendición es volvernos a encontrar un día más gracias a nuestro Dios! Que hoy pueda ser un día diferente. Que podamos recordar que Él camina a nuestro lado y Él siempre nos guía. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título ¡Vacío envasado! El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 32 verso 4 que nos dice Él los recibió en sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No te has preguntado alguna vez cómo pudo pasar esto? El pueblo hebreo había sido liberado de la esclavitud egipcia, de la servidumbre a dioses caprichosos, de la construcción de templos. Había engulsado del mar y visto cómo el mejor ejército del mundo se perdía bajo sus aguas. Había disfrutado de la sombra de la columna de humo en el día del ardiente desierto y del calor de la columna de fuego en la noche del gélido desierto. Tantas maravillas cotidianas y en apenas unos días van y se fabrican imágenes de metal. ¿Cómo pudo pasar esto? Te propongo una respuesta a esta incoherencia. Tomo la cita de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que afirma Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. En el tiempo del éxodo, al pueblo hebreo le importaban más las formas religiosas que la misma religión. Preferían lo tangible aunque los sometiera que lo personal que los liberaba. Lo peor es que vivimos, quizás siempre fue así, en una sociedad similar. Muchos escogen el envase de la religión en lugar de la religión misma. Es por ello que se prefiere la experiencia momentánea a la relación con Dios. La forma, al fondo. Es más fácil inclinarse ante el estuata de un becerro que tener una conversión a corazón abierto con Dios. Es más fácil vestirse para la iglesia que desnudarse ante el Señor. Es más fácil oír un sermón que del hogar con Dios. Las formas no valen mucho sin contenido. Una experiencia espiritual que solo tiene convenciones es desilusionante porque no sirve de nada envasar el vacío. Os imagináis que recibís un regalo envuelto con la más exquisita técnica de embalar, el furoshiki, y al abrirlo os encontráis aún nada. Por mucho que os argumentasen que habían empleado la técnica japonesa más selecta, seguiréis pensando que dentro no hay nada. Quizá con sus más y menos. Así se siente Dios cuando solo le prestamos el envase de nuestras vidas, mientras nuestro corazón está en manos de otros ídolos, estrellas y celebridades. Por tanto, os propongo que os sea de más importancia el amor, las personas y, por supuesto, Dios que cualquier envase. Un envase se puede reducir, el amor no. Un envase se puede reciclar, las personas no. Un envase se puede reutilizar. Adiós. Que hoy podamos ser llenos del Espíritu Santo y que Dios pueda tomar un lugar especial en nuestras vidas. Que Él siempre pueda ser el único Dios a quien servimos y a quien adoramos. Que puedas tener un hermoso día y nos vemos mañana. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.